Música Llegó el día en que teníamos que decidir vender en la vivienda un piso que teníamos y por necesidad la decisión fue tomada con rapidez y no teníamos tiempo, jugábamos en contra. Encontramos a David y Ana que son muy buena gente y se volcaron en nosotros y nos trajeron clientes y nos asesoraron en todo. Recibimos un trato muy personalizado y entonces al final se produjo la venta deseada. Fue muy rápido todo. Firmamos la escritura en un mes o así. Sí, sí, fue un mes. Y todos los trámites correctos nos informaron de los impuestos y los pagos que había que hacer por cada parte, lo que nos suponía a nosotros el gasto de la compra-venta y al final todo perfecto. Muy sinceros los dos y muy buena gente. Y muy transparente. Muy transparente, sí, sí. Muy transparente. Muy transparente. C'est práctico.